Bueno, ahora pasando ya al tema político, hablabas del cole, pues vamos a hablar un poco de educación. Habéis tomado la medida de las becas comedor y la ayuda al material escolar, pues bueno, un poco contar la medida y sobre todo, pues bueno, por qué en estos primeros 100 días ha sido tan importante. A ver, porque si pensamos en que hoy en día las ayudas de material escolar y de comedor no son solamente para la población vulnerable, que también lo son, pero muchas de esas ayudas para la población más vulnerable son a través de las ayudas de emergencia social que se gestionan a través de la Delegación de Bienestar Social. También tenemos muchas clases medias que también las requieren. ¿Y qué nos encontramos? En que las ayudas de comedor y de material escolar deberían darse, y es lo que hemos estado activando la maquinaria desde el principio, al principio de curso. De nada vale vernos en el mes de mayo, junio, sin haber cobrado las ayudas del curso corriente. Ese ha sido principalmente uno de los mayores retos que como gobierno hemos tenido encima de la mesa. De ahí que se tuviera que contar con más personal dentro del ayuntamiento para poder recepcionar esas ayudas, para poder valorar esas ayudas. Los listados salieron la semana pasada para que la gente pueda subsanar los requerimientos que se les hagan y demás. Pero la idea es esa, si por circunstancias de la vida necesitas esa ayuda para pagar el comedor o para pagar el material escolar, que lo tengas lo más pronto posible al inicio de curso es lo más razonable. De nada sirve, y así lo hemos razonado nosotros, que esas ayudas se cobren al final de curso cuando ya está todo finiquitado. Sí, con respecto a lo que dice, bueno, el anterior gobierno en este caso, del tema de la cantidad de dinero, de ingresos, que tenían reservados una mayor cantidad o acordado una mayor cantidad, no sé qué opinas sobre lo que... Pues a ver, se hizo una modificación de crédito en los remanentes de tesorería que habían. Una parte del importe que estaba ahí se destinó a lo que te decía en la intervención anterior, a pagar todas las ayudas vía emergencia social. Estamos hablando que mucha población vulnerable, muchas familias en situación que lo están pasando peor por circunstancias, necesitan pagar la luz, necesitan pagar el alquiler. Parte de esas ayudas se han destinado a esas ayudas de emergencia social. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Pues porque el equipo de gobierno saliente, el equipo de gobierno anterior, nos coló un gol en toda regla. O sea, cerraron el expediente de las ayudas de material escolar y de comedor del año pasado y se inventaron un dinero que decían que tenía que ir ahí, pero si tú cierras un expediente, ¿cómo vas a llevar el dinero ahí? Es imposible, entonces lo que se ha hecho es, vamos a procurar que ninguna de las personas admitidas, y es en lo que estamos trabajando, tanto para la ayuda de material escolar como para el comedor, no perciba la subvención y ya está. Al final es, a ver, parece muy básico lo que voy a decir, Manu, pero al final es cuestión de ponerle sentido común a las cosas. Y claro, hay familias que la ayuda de comedor puede que no la tengan que cobrar en noviembre, porque probablemente, no puede no, no la tienen que cobrar en noviembre, porque probablemente el menor en cuestión o los menores en cuestión que dependen de esa familia, la comida más importante que hacen en todo el día es la de comedor. Y estamos hablando que necesitan que ese recurso llegue durante todo el curso y llegue ya, y no puede esperar. Entonces es un poco de saber cuál es la realidad de las familias de San Sebastián de los Reyes, absolutamente de todas, y poner soluciones a las diferentes realidades. Luego ya lo que quiera decir cada uno, todavía no he visto yo datos contrastados, que digan lo que ponían en la moción del Pleno, o sea que, pero bueno. Luego, por otro lado, otro de los aspectos también importantes, o que se está viendo reforzado, es la cultura y también el apoyo a las actividades a los jóvenes. Mismamente vimos el otro día el tema del teatro real. No sé qué se está haciendo para incentivar precisamente esta implicación, bueno, tanto de jóvenes como de mayores a todos los ciudadanos en la cultura. Pues a ver, todo lo que sea fomentar un ocio responsable, un ocio sano, y la parte cultural dentro del elenco de actividades que como ayuntamiento podemos diseñar y podemos llevar a cabo es fundamental. Estamos hablando que el otro día en la actividad de la carroza del teatro real había mayores, niños, gente de edades intermedias. Al final es una oportunidad increíble que la carroza del teatro real pueda venir a San Sebastián de los Reyes. O sea, es, jolín, mucha gente no tiene ni tiempo, ni medios, ni probablemente capacidad de estar tres horas delante de un ordenador para comprar unas entradas, que es lo que nos pasa muchas veces a la hora de comprar entradas para el teatro real. Todo lo que sea acercar una cultura de calidad, una cultura acorde a las inquietudes y a las necesidades de los vecinos es muy muy importante para este equipo de gobierno. Además, a mucha gente puede llamar la atención que el concejal de Cultura sea el mismo que el de Economía y Hacienda, pero yo creo que para poder valorar lo que le gusta a la gente, por ejemplo, este sábado pasado en el teatro estuvo Bodas de Sangre, la compañía de Antonio Gades. Brutal la repercusión que ha tenido y el impacto que ha tenido entre los vecinos que fueron. O sea, la función del día 7, si no me equivoco, tiene ya todas las entradas agotadas. Ese esparcimiento obligatorio, ese desconectar, aunque sean dos horas de tu día a día, salir, tomarte una Coca-Cola a la que vas o vuelves de teatro, un chocolate con churros, yo creo que es fundamental que sepamos cubrir absolutamente todas las necesidades y demandas de los vecinos asumiendo nuestras responsabilidades, que son muchas, pero que también podamos ofrecer esos ratitos de calidad y esos ratitos culturales en los que todos disfruten. Bueno, pues ya nos quedan pocos temas, digo, por ir agilizando y terminando. Vamos a hablar de uno de los temas, quizá, pues bueno, la limpieza más importantes. Para mí el más, te lo puedo asegurar junto con la seguridad, Manu. Sí, que justo es lo que te iba a comentar, porque es verdad que en campaña hablábamos, bueno, hablaste del tema de los 100 días, que intentarías hacer un plan de choque de la ciudad. Bueno, algunos vecinos hay opiniones evidentemente diversas, opinan pues como que todavía no han visto trasladado quizá ese tema de la limpieza, pues bueno, preguntar sobre todo qué ha pasado y el plan más detalladamente que se va a llevar a cabo. A ver, el plan de choque que está ya puesto en marcha desde hace 10 días más o menos, conlleva limpieza antimanchas en todas las aceras, o sea, no podemos negar que cuando los vecinos de San Sebastián de los Reyes dijeron a la OCU que somos la cuarta ciudad más guarra de España, lo decían con conocimiento de causa, se ha ido limpiando y se va limpiando lo más urgente además de las limpiezas diarias, se ha vuelto a limpiar con agua, se ha vuelto a limpiar con jabón, la limpieza de choque ha comenzado por el barrio de Tempranales, poquito a poco llegará cubriendo el resto de San Sebastián de los Reyes, entre medias hemos procurado que las fiestas, a ver, las fiestas son las fiestas y a mucha gente nos gustan las fiestas, ya, pero la vida no para y el mundo no para y San Sebastián de los Reyes la gente sigue yendo a trabajar, sigue teniendo sus responsabilidades y esto sigue. Hemos procurado que estuviera todo lo más limpio posible y eso sí, ante la mínima queja de un ciudadano se ha acudido a limpiar y poder quitar los resultados de determinadas conductas incívicas de gente que no puede esperar a una cola para pasar un baño y decide hacer sus cosas en la calle, a ver, ¿qué os vamos a contar de esto que es totalmente insostenible? Estamos trabajando en una nueva ordenanza de convivencia ciudadana para poder sancionar todas las conductas incívicas y que tirar el escombro donde te dé la gana o tirar los muebles en el punto en el que te dé la gana o que los metas en tu coche y de repente digas pues aquí me viene bien tirarlo y vacíes tu casa entera, llevas una furgoneta y lo tiras en un sitio en lugar de ir al punto limpio, de llamar para que te lo recojan o demás. Yo creo que dos de los grandes retos de este mandato van a ser la limpieza diaria, la recogida de residuos y por supuesto la seguridad y no pienso quedarme de perfil en ningún momento, yo sí tengo que reconocer y lo sabéis que San Sebastián de los Reyes está sucio, diré que San Sebastián de los Reyes está sucio, que para eso estoy yo y estamos el resto del equipo de gobierno para darle 100.000 vueltas a esto para ver realmente cómo podemos tener un municipio que esté limpio y que se caracterice por algo. Por último ya para ir terminando, bueno te voy a hacer dos preguntas en una y en la última, la primera es si finalmente se van a bajar los impuestos con el tema del tipo impositivo y después nada, pues si querías mandar un mensaje a los vecinos de cómo están siendo estos primeros 100 días y sobre todo pues bueno de lo que vendrá en los próximos cuatro años. A ver, estamos ya trabajando dentro del programa electoral que al final es nuestro compromiso y nuestro contrato para con los vecinos de San Sebastián de los Reyes nos comprometimos a bajar la tasa de basuras en un 50% y el IDI al menos en un 10%. Esperamos que estamos ya trabajando la modificación de las ordenanzas fiscales para que el año 2024 comience ya con una reducción del 50% de la tasa de basura respecto a lo que estamos pagando ahora mismo. Y luego el mensaje que quiero mandar, pues que 100 días pasan realmente como si fueran una semana, no voy a engañar a nadie más teniendo las fiestas de por medio y muchísimas cosas que gestionar y que si algo hago es autocrítica de nuestra gestión, ¿por qué? Porque estos primeros días pasan volando y sobre todo decirles a los vecinos que habrá cosas que vean que están hechas, que no están hechas, muchos sí que valoran que lleven un cambio y la gestión de muchos de los servicios en San Sebastián de los Reyes, pero que absolutamente todo está por hacer.